Hola a todos, bienvenidos a Filmanía TV, el canal de todos los artistas. En los próximos minutos echaremos un rápido vistazo a las noticias que nos interesan. Hablaremos de las novedades de nuestras webs y de los nuevos artistas que se han unido a nosotros. Mi nombre es José Antonio Ruiz y esto es Filmanía TV News. Como este es nuestro primer programa, dejadme poneros en antecedentes. La red Arte Virtual es una serie de portales web dedicados al mundo de los artistas. Filmanía se ocupa del mundo audiovisual, actores y directores. Musimanía del mundo de la música, cantantes, compositores. Libromanía es el lugar para escritores, poetas y blogueros. Mientras que Pictomanía es el hogar de los artistas gráficos, fotógrafos y diseñadores. Arte Virtual engloba y resume estos cuatro portales y Filmanía TV os mantiene al día de todas las novedades. Empecemos. Filmanía dedica un artículo a la nueva serie de Joss Whedon, Agents of S.H.I.E.L.D., que acaba de estrenarse en Estados Unidos y que lo hará próximamente en España como Agentes de S.H.I.E.L.D. Esta serie es el último paso, por ahora, de la estrategia que Marvel inició años atrás cuando se dio cuenta de lo que ganaban los estudios con sus sagas Spider-Man y X-Men y decidió montar su propia productora para sacar más tajada. Aquel experimento comenzó con Iron Man, que fue un rotundo éxito y en el que ya aparecía el agente Coulson de S.H.I.E.L.D., así como un cameo de Samuel L. Jackson en el papel de Nick Furya. La idea era ir dando forma a un universo más amplio que iba creciendo con las incorporaciones de Thor, el increíble Hulk y el Capitán América. La organización S.H.I.E.L.D., presente en todos los films, creó la iniciativa Vengadores, lo que reúne a todos los superhéroes en una película incorporando a dos personajes más. La Viuda Negra, encarnada por Scarlett Johansson, que ya aparecía en Iron Man 2, y Ojo de Halcón, que tuvo una pequeña aparición en Thor. La película fue escrita y dirigida por Josh Whedon, director de series de culto como Buffy la Cazavampiros y Firefly, y que ha colaborado con Marvel como guionista en algunas de sus series de cómics más aclamadas. Agentes de S.H.I.E.L.D. llega pues tras el éxito de Los Vengadores y de la mano de su director y guionistas, que le imprimen una dosis de humor y aventuras muy apreciable y que desde sus primeros episodios se guardan varios ases en la manga. A medio camino entre filmanía y musimanía, tenemos el nuevo videoclip de DJ Bailo, de Farrah. Posiblemente a muchos os suene este artista por sus éxitos en los 90 junto a otros DJs como Chimo Bayo, Paco Pil y Tony Aguilar. Lo que tal vez no conozcáis es que los inicios de DJ Bailo se remontan al grupo de culto Rigor Mortis o que desde los 90 hasta ahora ha mantenido una activa carrera como músico, bien editando sus propios discos o colaborando con otros artistas como Gatica o Locomía. DJ Bailo es además colaborador de Musimanía, por lo que nadie mejor que él para comentarnos las últimas novedades. ¿Qué tal Bailo? ¿Cómo va eso? Pues ya eres aquí ligado en el estudio trabajando un poquito. ¿Y tienes alguna noticia que contarnos? Pues sí, que tenemos bastantes artistas. En musimanía.es se están dando de alta últimamente un montón de grupos y como artistas que llevamos nuestros aquí en la compañía, pues tenemos a Calani, a Wendell Clamer, a Kessy y a algunos otros más. Vale, pues muchas gracias. Te dejo con lo tuyo. Venga, hasta luego. En Musimanía os iremos informando de los artistas que van incorporándose a nuestra web, tanto los grupos consagrados como la Unión, Locomía o Mayita Vendeká, como otros artistas menos conocidos como la Lucentina Alma, los rockeros urbanos El Rey de Espaldas y otros muchos que impulsados solo por su arte intentan abrirse paso en la locura de la música. Y hablando de la locura de la música, ¿alguien sabe lo que le pasa a Miley Cyrus? Porque lo de la niña buena que quiere ser ella misma y descubrir su sexualidad ya no sorprende a nadie. Al parecer alguien ha debido aconsejar a la chiquilla que para vender hay que provocar, y la artista ha empezado a enseñar carne. Pero claro, eso ya lo inventó Madonna cuando pasó del truglo a los sostones de cucurucho. Luego la siguió Cristina Aguilera, que también hablaba de su recién descubierta sexualidad. Y luego Britney Spears, que provocaba más y más en cada videoclip, hasta que como no podía enseñar más piel sin desnudarse del todo, se afeitó la cabeza. Vale, no se la afeitó por eso, pero me sirve de ejemplo. Pero también podía haber dicho que Lady Gaga, como no podía enseñar más carne, se vestía con ella. Pero bueno, en otras palabras, que el listón estaba muy alto. Y a la gente, la verdad es que ya lo ha visto todo. Así que hay que probar cosas nuevas. El problema es que a estas alturas Madonna ya se ha besado con Britney Spears y con Cristina Aguilera a la vez, en plena actuación. Y Lady Gaga se ha envuelto en cinta adhesiva varias veces y se ha subido así a un avión sufriendo síntomas de trombosis, de flujo sanguíneo, que hay que ser imbécil. Claro, ¿qué va a hacer nuestra ducejana montana para superar todo eso? Pues muy sencillo. Subirse en una bola de demolición completamente desnuda pasándose la cadena entre las piernas y, por si el desnudo no es lo bastante artístico, ir chupando de vez en cuando un martillo. ¿Es que no hay nada más sexy que chupar un martillo? ¿A quién le importa cómo suene la canción mientras vea a Miley chupando un martillo? ¿Chupar un martillo? Es que hay conceptos que ya de por sí no cuadran, como el erotismo y los martillos o la cultura y el ministro Bert. En fin, desde aquí deseamos a los artistas que colaboran en arte virtual, tanto éxito como a Miley Cyrus, pero una locura un poquito más sana. Eso es todo por hoy. Solo me queda recordaros que si veis este vídeo en YouTube, pues muy bien, podéis suscribiros al canal y tal, pero si lo veis en nuestra web Filmanía TV tendréis justo encima los enlaces a nuestras webs y justo debajo enlaces directos a los contenidos de los que estamos hablando y además podéis dejar vuestra opinión, sugerencias, mandarnos vídeos o contenidos que comentaremos en el próximo programa. Nos vemos muy pronto en Filmanía TV. ¡Gracias!